Todos, todos, todos estos perfumes huelen a hazme tuya bebé Ustedes los amo, los amo de verdad Que ahorita que termine el video yo me quedo así como que ¿Por qué? ¿Por qué no los había tenido antes? Huelen delicioso muchachas Se los voy a dejar aquí en el carrito Ustedes tienen que tener este perfume Si usted está soltera es porque quiere Usted está soltera porque usted no usa estos perfumes, mi amor Porque usted va a ir por la calle Usted va a dejar suspiros por todos lados Porque estos perfumes huelen a hazme tuya bebé Mi amor, ¿dónde estás? ¡Apurate! Mi marido anda de viaje Pero ajá, les dejo el carrito aquí Para que ustedes vayan a checar precios Están baratos, súper económicos Y huelen delicioso Y duran bastante ustedes Yo siento que la duración depende de su pH En lo personal, a mí me duran bastante Y donde yo paso me dice ¡Qué rico huele! Es que perfume usas Y yo, es un perfume árabe Porque no me sé el nombre Pero ajá Este, pero huelen delicioso Huelen delicioso, muchachas Aquí les dejo el carrito Para que los vayan a checar Y se los puedan comprar ustedes ¡Gracias! Gracias.